Bueno, buenos días. La verdad es que tenemos muy buenas noticias para los rionegrinos y queríamos transmitirlas desde Viedma en vivo. La intención del Ministerio es generar nuevos productos para que los rionegrinos puedan conocer los destinos de Río Negro, promoviendo la identidad rionegrina. En este caso se trata de ofrecer promociones al 2x1 para todos los rionegrinos que quieran visitar San Carlos de Bariloche, apuntando sobre todo a excursiones y a conocer todas las regiones que Bariloche tiene. Se trata en este caso de ofrecer a los rionegrinos lo mismo que hasta ahora tenían los barilochenses, que es la condición de residentes. A partir de ahora todos serán considerados residentes a la hora de acogerse a estos descuentos, a estos beneficios. Para eso hemos creado una página que se llama ecopase.com.ar donde pueden informarse sobre estas promociones que en un futuro serán extendidas también a otros destinos de la provincia. Por el momento los invitamos a conocer los que no conocen, a volver a San Carlos de Bariloche a los que ya han ido. Joaquín Escardó, subsecretario de Turismo, amplía entonces los conceptos. Bueno, como dijo la Ministra, estamos intentando alargar las temporadas en cada uno de los destinos. En este caso esta prueba se está haciendo concretamente en Bariloche, pero queremos extenderla a toda la provincia. Con la idea de poder, en los momentos de baja temporada, ofrecer a todos los rionegrinos alternativas accesibles para que la familia pueda ir conociendo los distintos destinos y para que pueda conocer los distintos atractivos en los destinos. Gracias.